...sucederá hace algunos minutos. Nosotros, por supuesto, vamos a retomar más adelante la información contigo, pero ahora tenemos que cambiar de tema porque vamos a tocar también una información importante. Vamos a hablar de la anemia en nuestro país, el plan multisectorial que tiene también el gobierno respecto a reducir estos índices. Para ello ya estamos aquí en nuestros estudios con Nelly Huamán, que es precisamente responsable del plan multisectorial de lucha contra la anemia en el país, a quien, por supuesto, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acudir a Más que Noticias. Y hemos estado viendo cómo han ido las cifras de acuerdo a los trabajos que se han venido realizando. ¿Se ha logrado el objetivo de reducir considerablemente los índices de anemia, principalmente los menores? Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Mucho gusto estar presente en el canal para hablar de un tema tan importante como es el futuro de los niños del Perú. Y dado que la anemia es un problema que ataca a más del 40% de niños menores de 6 meses a 35 meses, sin embargo, como tú mismo lo has dicho, el gobierno, particularmente en el 2018, ha tomado mucho, diríamos, liderazgo por el presidente de la República, el premier, de hacer acciones conjuntas con varios ministerios. Entonces, creemos que en los últimos 6 meses, o sea, las cifras nos dicen que se ha bajado en 5 puntos respecto al primer semestre. ¿Era el objetivo bajar en esos 5 puntos? Porque todavía tenemos más de 40% de niños en este tramo de 0 a 36 meses con anemia. Sí, efectivamente. O sea, la meta anual era alcanzar a 42% a fin de año. Diríamos, los cambios que se han generado en el último semestre han sido importantes, no suficientes porque quisiéramos bajar por debajo de 40, ¿no? La meta era 42%, sin embargo, la cifra del último semestre es que es 41%. Sin embargo, como dices, todavía son 4 de 10 niños. Nosotros queremos llegar a una meta de 19% en el 2021. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando de manera articulada con todos los sectores, 15 ministerios que han suscrito el plan, estamos trabajando con los 25 gobiernos regionales y con absolutamente todas las municipalidades, 1,874 alcaldes comprometidos con la lucha contra la anemia. Y también la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional, como particularmente, diríamos, UNICEF, GIZ, está trabajando la Unión Europea, el Banco Mundial, y también el Programa Mundial de Alimentos. En realidad, se ha articulado alrededor del plan multisectorial a todas estas instituciones, la iniciativa por la infancia, por supuesto. ¿Cuáles son las regiones en las que principalmente hay mayor incidencia de anemia? ¿Qué zonas son las que han detectado que tienen este flagelo? La anemia afecta a todo el país. En la costa, en general, está entre 30 y 35%. En la sierra está alrededor del 50%, en la selva también. Sin embargo, la región que más anemia tiene es Puno, o sea, en proporción. O sea, era el año pasado 75%, ha bajado 67%, pero es muy alto. Pero igual es más de la mitad. Muy alto, exactamente. Es de cada tres niños dos tienen anemia. Igualmente, Loreto, está Ucayali, que igual tiene más de 50%. En realidad, todas las regiones, la región que tiene menos anemia es Cajamarca, 31%. ¿Y a qué se debe esto? ¿Han tomado de repente como ejemplo a Cajamarca, a estudiar Cajamarca? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué planes han ellos activado para una mejor alimentación en los menores? Sí. En realidad, todas las regiones han hecho muchas intervenciones. Cajamarca tiene varios establecimientos de salud, están cercanos. Ahí tiene los programas sociales del Ministerio de Salud e Inclusión Social, está casi en todos los distritos. O sea, hay una gran intervención del Estado. A pesar que Cajamarca es el departamento de los departamentos más pobres, tiene intervención del Estado que ha ayudado a que tenga. A pesar que Cajamarca es el departamento de los departamentos más pobres, tiene intervención del Estado que ha ayudado a que tenga estas mejores cifras. Hay trabajos de gobiernos locales, también de los sectores de salud, educación, vivienda. Ciertamente, la brecha es grande. Cajamarca es el departamento con más baja anemia, pero también es el segundo departamento con más alta tasa de desnutrición crónica infantil. Entonces, como que no van de la mano. Claro, porque se supone que si están bien de hemoglobina, no deberían tener desnutrición. Claro, no necesariamente. Lo que pasa es que ambos casos ya están en un momento en que para reducir desnutrición crónica infantil, se ha trabajado mucho en reducir infección infantil. Con eso, los niños crecen bien, están con adecuado peso. Más bien, nos estamos yendo al extremo de... Como nuestra dieta es rica en carbohidratos. Entonces, ya están los niños, muchos niños están pasándose al otro lado. Ya estamos aumentando el sobrepeso. Pero ahora, por ejemplo, en el 2019, ¿no? La meta se nos ha dicho para el 2021 es llegar a reducir del 40 a 41%, creo que estamos, a 19%. ¿Cuáles son las estrategias? ¿En qué va a cambiar los planes de acción? O sea, lo fundamental del plan multisectorial es un enfoque preventivo. O sea, la mayor tasa de anemia está en niños de 6 a 11 meses. Ahí es 60%. Ahora es 57, pero es 57, es alto. Los niños mayores de 12 meses, de 12 a 18, baja a 50. Y igual, cuando ya estás en los dos años, baja a 30. Entonces, el enfoque del plan es evitar que los niños tengan anemia. Por lo tanto, el trabajo en el hogar, que el hogar tenga prácticas protectoras de lavado de manos, que tenga consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal, pescado, carnes rojas, vísceras. La sangrecita es un alimento que tiene bastante hierro y se absorbe muy bien. Además, que tengan, diríamos, condiciones de agua y saneamiento, que en el hogar haya, si es hogar rural, tenga cocina mejorada para evitar infecciones respiratorias. Pero, por ejemplo, estas condiciones que deberían darse en las familias, muchos sabemos que no en todas se puede realizar, porque tenemos también pobreza extrema en nuestro país. ¿Cómo se va a trabajar precisamente con ellos, que son los que tienen anemia? Justamente, ahí la intervención del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene la labor de cerrar brechas, reducir brechas en cada uno de los distritos. Entonces, ahí está la importancia de la gestión territorial. O sea, centrado en los distritos, los 1974, se están trabajando las brechas en vivienda, en disponibilidad de alimentos, en servicios de salud, en los servicios educativos, en los servicios de desarrollo. Entonces, ¿dónde hay más anemia? Anemia hay en la selva y en la sierra, y en la selva particularmente es fundamental que las niñas vayan a la escuela. Hay en las zonas de la Amazonía las brechas de niñas que no van a las escuelas grandes, las que no van a la secundaria, la educación está trabajando intensamente para cerrar brechas, pero todavía hay un grupo grande de niñas que dejan la escuela. El embarazo en el adolescente es 30%, y los niños de madres adolescentes tienen anemia, tienen más riesgo, son prematuros, tienen mayor... Pero es una cadena que va arrastrando. Es el círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Entonces, ese es un trabajo fundamental, no ahorita, es a largo plazo. Bueno, queremos ser medidas sostenibles. Las medidas fundamentales, puntuales, está por el lado de mejorar el nivel de hemoglobina en la sangre, eso significa mejorar la mayor parte de anemia es por falta de hierro. La mayor parte, no es todo, porque la otra parte es por infecciones, por inflamaciones, por otras vitaminas. Entonces, parece 50% que es causada por el hierro, hay dos medidas. Por un lado, la suplementación con el medicamento, porque el bebé no come, el menor de seis meses no come. A los cuatro meses, la necesidad de hierro es grande en el niño. Y como es tan grande, no hay manera de darle sino en un frasquito de gotas. Entonces, le da gotas al niño y le llamamos a toda la ciudadanía, sea en el servicio público, en el servicio privado, acercarse para que el niño pueda tener acceso a tener suplemento de hierro. ¿Y este suplemento va a ser gratuito? Es gratuito en todos los servicios de salud. O sea, ya es gratuito, lo que queremos es que más niños se acerquen al servicio de salud. Claro, y que las madres de familia, los padres de familia lo sepan, ¿no? O sea, tienen los suplementos para combatir la anemia, gratuito para todos los niños de todas las edades, para adolescentes también, o hay alguna restricción. Entonces, para los niños gotas, para los niños que tienen a los seis meses el diagnóstico de anemia, si tiene anemia, también necesitamos que se acerquen para que les hagan el descarte o tamizaje de anemia, y según eso, o es tratamiento o le dan suplemento. En las niñas adolescentes se está dando también suplementos, ¿no? En pastillas, a los niños de cuatro o cinco años también se les está dando suplemento. ¿Para acceder a este suplemento, qué es lo que tiene que hacer el padre de familia? Ir al centro de salud. ¿Al centro de salud más cercano debe de presentar, pasar alguna prueba de que su niño tiene anemia? No, el suplemento es absolutamente universal, y más bien para si tiene anemia, de todas maneras le hacen un descarte para darle un tratamiento más concentrado, más especializado. Entonces, pero eso no basta. Necesitamos que en el hogar se consuma alimea, se mejore la dieta del hogar, y la dieta del hogar tiene que estar constituida por alimentos ricos en hierro de origen animal, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos? Por ejemplo, la sangrecita, el pescado, el pescado oscuro tiene buena cantidad de hierro, diríamos las carnes rojas, el hígado de pollo, que también tiene, diríamos, hierro. Y por otra parte, se está entregando a través del programa Jalihuarma, se está entregando arroz fortificado. Entonces, esta vez se está comprando, se ha hecho un concurso de proveedores, se está adquiriendo a 7 mil toneladas de arroz fortificado para las escuelas donde se entrega el programa Jalihuarma. Puede no ser suficiente, pero el otro año eso nos permite que en el mercado local ya tengas disponible el arroz fortificado, y ahora mismo se puede comprar arroz fortificado. Eso ayuda a la población adulta, a los niños mayorcitos. A los bebitos siempre hay que complementarlo con, diríamos, los medicamentos. Por otro lado, la gestante, 30% de gestantes tienen anemia. Entonces, igualmente para la gestante es útil este tipo de alimentos que tengan, que sean ricos en hierro, ¿no? Y por otra parte, el lavado de manos es fundamental para evitar infecciones y una práctica fundamental es la lactancia materna exclusiva. Hay dificultades para que se pueda promocionar. Lo que ha hecho el MIRIS es en los servicios de cuna más diurno, en los cunas, se ha promovido la ubicación, la organización de lactarios, ¿no? Para que las mamás puedan ir, acercarse y puedan amamantar a los niños. Pero es que es lo principal, al menos en los primeros meses de vida de los pequeñitos. Exactamente. Por otro lado, el MIRIS tiene también el servicio de acompañamiento familiar, que significa madres capacitadas visitan cada semana al hogar. No basta con que le des la gota. El problema es que en el hogar tienes que hacer consejería, verificación, y lo que dice la evidencia es, a más frecuencia de visitas, mejores resultados. Por ese sentido, es que en estos días se ha hecho una transferencia de parte del Ministerio de Economía y Finanzas como algo de 50 millones de soles a 865 distritos, para que también financien el seguimiento en el hogar a través de los promotores. Claro, porque no es solo que acudan al Centro de Salud, le dan el suplemento, le dan la indicación, porque también a veces muchos padres se olvidan de seguir las indicaciones del especialista y lamentablemente no se llega a cubrir el objetivo. Para este entonces, 2021, estamos teniendo ya toda la estrategia, también el presupuesto. Confiamos en que se llegue a cumplir la meta, entonces. Creemos que se va a cumplir. Necesitamos aporte de todos. Acá nadie sobra. Todos hacen falta y el aporte, por más mínimo que sea, siempre va a ser importante, porque va a ayudar a que las familias tengan el conocimiento necesario para prevenir la anemia. Creemos que alcaldes proactivos, alcaldes liderando los procesos en el territorio, alcaldes que hagan una labor, diríamos, de gestionar, que su población acceda a todos los servicios que le corresponde por derecho a los niños y hacer que los niños tengan un buen futuro, mejores oportunidades de desarrollo, y está ahí el desarrollo de nuestro país. Perfecto. Muchísimas gracias. Solo para finalizar, que nos indique usted a los padres de familia el mensaje, los principales indicadores para que acudan al centro de salud y puedan confirmar si su hijo tiene o no anemia. La anemia puede tener cualquier niño. Ya. Por lo tanto, de la clase alta, de la clase baja. Lógico. Ciertamente, los niños más pobres tienen más riesgo, pero el mensaje que le queremos dar a los papás es que es responsabilidad de la familia, del padre, de la madre, de hacer que el niño no tenga anemia. Y para no tener anemia, mejorar hábitos de consumo de alimentos y hacer que los niños a los cuatro meses acudan a un servicio de salud para que puedan recibir la suplementación de hierro. Si tiene menos de cuatro meses, la lactancia materna exclusiva es fundamental. Y por otro lado, a partir de los seis meses, ciertamente necesitamos que en el servicio puedan también tener descarte de anemia para el tratamiento. Pero fundamentalmente es la parte educativa. Lo que hace sostenible es que haya prácticas adecuadas en el hogar que tengan que ver con evitar, diríamos, infecciones, pero mejorar el desarrollo integral del niño. Y eso es responsabilidad de los padres. Queremos que todos podemos contribuir. Todos tenemos hermanitos, hijitos, sobrinitos. Y si toda la población se moviliza alrededor de combatir la anemia, vamos a tener mejores resultados. Bien, señora Guamaní, muchísimas gracias por la explicación que nos ha dado. Confiamos y esperamos, sinceramente, que se llegue a cumplir la meta que tiene ahora el plan multisectorial de lucha contra la anemia, de reducir estas cifras de un 40% al 19%, que es la meta para el año 2021. Muchísimas gracias por la entrevista. Ahora nosotros, amigos, cambiamos de tema. Nos vamos rapidísimo a una pausa comercial, pero no se muevan porque, como siempre, hay más noticias para ustedes.